Hay una fuente mía que está brotando Hay una fuente mía que está fluyendo Hay una fuente mía que está brotando Hay una fuente mía que está fluyendo Es un río de alabanza, aburación Dirigido hacia tu Señor De alabanza, aburación, Señor Es un río de alabanza, aburación Dirigido hacia ti Señor De alabanza, aburación, Señor Hay una fuente mía que está brotando Hay una fuente mía que está fluyendo Hay una fuente mía que está brotando Hay una fuente mía que está fluyendo Es un río de alabanza, aburación Dirigido hacia ti Señor De alabanza, aburación, Señor Es un río de alabanza, aburación Dirigido hacia ti Señor De alabanza, aburación, Señor En mi vida Dios En mi corazón En mi situación Derrámate En mi vida Dios Es un río de alabanza, aburación En mi situación Derrámate En mi vida Dios En mi corazón En mi situación Derrámate Es un río de alabanza, aburación Señor Dirigido hacia ti Señor De alabanza, aburación, Señor Es un río de alabanza, aburación Dirigido hacia ti Señor De alabanza, aburación, Señor Derrámate 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 En mi Derrámate Aquí Derrámate De alabanza, aburación, Señor